Lorena Rivera nos va a contar de los elefantes del cambio climático. Lorena, ¿de qué se trata? Hola, ¿qué tal, Kim? Buenas noches. Pues efectivamente hay una relación muy importante, pero primero hay que decir que los elefantes son una especie que está catalogada como especie vulnerable y está en la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Y hay dos tipos de elefantes. Por un lado tenemos al elefante de la sabana, que sus colmillos curvan hacia abajo y tenemos por el otro lado los elefantes de la selva o elefantes de bosque que tienen los colmillos más rectos y hacia abajo. Entonces, estos dos tipos de elefantes es bien importante tomar en cuenta las diferencias porque también está el elefante asiático, que es el que habita en India, por ejemplo, y tiene otras características. Entre ellas tienen las orejas un poco más cortas y los elefantes africanos más grandes. Y bueno, ¿qué relación hay entre el elefante y el cambio climático? Pues de acuerdo a un grupo de investigadores, señalan que si los elefantes llegaran a extinguirse del planeta, ocasionaría un calentamiento global mucho más importante porque se emitirían gases de efecto invernadero alrededor de un 7%. Esto es que se emitirían a la atmósfera alrededor de 3 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque los elefantes hacen un servicio muy importante en la selva o el bosque tropical. Y mientras hay elefantes, la selva o el bosque tropical son estas áreas donde hay árboles muy espesos y son más húmedos el clima de este ecosistema. Y ahí se permite que haya árboles más grandes y los árboles más grandes son los que filtran los gases de efecto invernadero, sobre todo el carbono. Y esto permite que los elefantes se alimenten de los árboles más pequeños, más jóvenes y los grandes tengan esta función como todos los bosques o selvas de sumideros de gases de efecto invernadero, sumideros de carbono. Bueno, realmente es muy importante la labor que prestan los elefantes. Por eso esta investigación toma muy en cuenta que se debe ir más allá sobre las cuestiones de conservación de los elefantes, pero también de la deforestación y el servicio que presta, el servicio ecológico que prestan los árboles, en este caso selvas o bosques tropicales, como también se le conoce a la selva, en el combate con el cambio climático. Hace unas semanas se publicó una investigación donde hablan que si se plantan miles de millones de hectáreas del tamaño de Estados Unidos, podría ser un beneficio muy importante para combatir el cambio climático y todos sus efectos. Entonces, en este sentido, esta investigación, aunque todavía es muy joven, porque los elefantes son herbívoros y de alguna manera ellos también esparcen las semillas de los árboles, esto permite que haya obviamente más vegetación y que esté en constante movimiento la vida en las selvas y tenga esta riqueza. Entonces, este estudio que salió recientemente, se calcula que de alguna manera los árboles grandes que capturan el dióxido de carbono tienen muchos beneficios y los elefantes, a pesar de todo, porque tienen muchísimas amenazas, son muy importantes para estos ecosistemas. ¿Cuáles son las amenazas que tienen los elefantes, tanto los de sabana como de selva, cazadores furtivos que andan en búsqueda de sus colmillos por el marfil? Sabemos que es un mercado ilegal y, sobre todo, que los masacran para quitarle los colmillos y venderlos en el mercado negro. Alrededor de 350 mil ejemplares quedan en el mundo, sobre todo esparcidos entre África y Asia y hay que cuidar a esta especie que, aunque no parezca muy importante su labor, sí lo es y esa es una de las diferencias entre la selva de África y la selva, por ejemplo, de la Amazonia. Entonces, esos son los estudios que están dándonos información sobre cuál es la labor de cada una de las especies en los diferentes ecosistemas y por qué hay que cuidarlos. 350 mil elefantes quedan en el mundo y más o menos en Botswana es donde hay la mayor población de elefantes, alrededor de 135 mil. Uno diría, son muchísimos, pues no, resulta que matan al año más o menos entre 30 y 35 mil elefantes en búsqueda de sus colmillos para meterlos al mercado ilegal, al mercado negro del marfil, que eso es una de las actividades humanas más aberrantes que podemos tener. Lorena, muchísimas gracias. ¿Qué nos escribes mañana? Mañana sobre los incendios en la biosfera Xiankan, sobre todo que están afectando y cómo es que nosotros no estamos cuidando el patrimonio natural de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias Lorena por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!